El programa de Deportes para Compartir ha apoyado mucho a los niños en valores, sobre todo, que es lo que más se maneja, como el juego limpio, la responsabilidad, trabajo en equipo, mejoren entre ellos sus relaciones humanas. Néstor de otras escuelas, que lo aprovechen, que no se enriquece el trabajo con los niños, que nos fortalece la práctica docente y, sobre todo, que es una manera de capacitarnos también los maestros en otras maneras de desarrollar ciertas actividades que a veces no sabemos cómo hacer. Pues ella antes era muy seriecita, ahora participa más, convive más, juega más con sus compañeritos en equipo. Que al principio los niños peleaban y todo y ahora ya juegan más, más en equipo. La de leñadores, se trata de que los taladores duran tres segundos en cortarlo, pero en revivirlo diez. Yo era los que salvaba los árboles, para salvarlos los tenía que dejar en la cabeza diez segundos y para cortarlos eran tres segundos. Lo hace de más rápido cortarlos que revivirlo. Yo digo que de las dos formas son divertidas. Pues experimentando, pues vas viendo distintas cosas que no has visto antes. Y jugando, pues te diviertes y aprendes al mismo tiempo. En realidad, en lo personal, ha sido un programa que me ha llegado porque creo que tanto los niños se han sensibilizado conmigo, como yo con ellos. Los niños siempre están emocionados por saber. Tienen muchas preguntas y se impactan al ver que yo puedo levantar mi silla o que puedo correr. Y siento que los niños, al traer atletas a las escuelas, se reflejan ellos mismos la vida que tienen. Y aprenden, además, que puede haber infinidad de deportes. Gracias, Fechac, por venir y darnos los deportes para compartir, porque en nuestra escuela ya hay más tolerancia, ya hay más trabajo en equipo y más respeto. ¡Eso es para Agua! ¡Graci! ¡Graci! ¡Graci!